Y las autoridades de la ciudad de Brujeven en el estado de Georgia están investigando el asesinato de un hombre hispano que se encontraba hospedado en un hotel de la localidad. Lo único que se sabe es que dos mujeres, una estadounidense y la otra afroamericana, ingresaron al hospedaje y que de repente apareció muerto el individuo. De acuerdo con los expedientes policiales, Miguel Ángel Muñoz, de 28 años, decidió no pasar la noche en su casa. Llegó a un reconocido hotel de esta localidad y pidió una habitación. Entonces se le ocurrió otra idea, no dormir solo, y quién sabe cómo, pero logró que dos mujeres, una de la raza blanca y la otra afroamericana, llegaran a su habitación. Una de esas damas le dijo al dependiente del hotel que se conformaba con que le llamaran fantasma cuando éste le preguntó por su nombre. La mañana del día siguiente las mujeres abandonaron el hotel, vestidas de la misma forma como llegaron. Hasta ahí todo marchaba bien. Nadie se imaginaba lo que había sucedido en esa cómoda recámara que fue rentada por Muñoz. A las 11.30 de la mañana del pasado miércoles, una de las empleadas del hotel llegó, como de costumbre, para hacer limpieza en el cuarto. Tocó fuerte un par de veces para asegurarse de que el huésped ya se había marchado, pero nadie le respondió, así que introdujo su llave maestra en la ranura de la puerta y ésta se abrió. Al entrar se topó con el cuerpo de Muñoz. Cinco minutos más tarde el lugar estaba lleno de policías. Los detectives de esa localidad no tardaron en descubrir que el fallecido era Muñoz y que su muerte no fue accidental ni mucho menos natural. Por las evidencias encontradas en la escena rápido cayeron en cuenta de que se trataba de un violento homicidio. Los investigadores creen que fue asesinado posiblemente entre las 5.30 y las 6 de la mañana de ese mismo día, justo antes de que la fantasma y su misteriosa acompañante salieran del hotel. Hoy las autoridades de Blue Heaven ofrecieron una rueda de prensa en su cuartel y pidieron a la ciudadanía que les ayuden a identificar a las dos mujeres que tuvieron contacto con la víctima antes de su muerte. También instaron a que si algún allegado del fallecido sabe algo sobre sus planes esa noche, que se los informe de inmediato para tratar de evitar que las personas responsables de este crimen vayan a dar otro golpe. La policía aún no ha revelado si se trató de un atraco o de una transacción de drogas que salió mal o de un acuerdo relacionado con la prostitución. Pero todas esas hipótesis están en la mesa bajo investigación, según lo que nos dijo hoy en la conferencia de prensa, el sargento David Snellville. Hotel staff discovered a male deceased in the hotel room and called 911. Investigators determined that the male was killed as a result of a violent act that took place inside the room. The homicide is believed to have occurred between 5.30 and 6 a.m. Investigators determined that the male was killed as, excuse me, the victim was identified as Miguel Angel Munoz, age 28, of Brookhaven, Georgia. En diciembre del año pasado, dos hombres, también hispanos, fueron atacados en diferentes lugares y fechas, pero de la misma manera tras concertar citas con mujeres estadounidenses que conocieron por medio del internet o las redes sociales. Su idea era pasarla bien por un poco de dinero, pero todo se trató de una trampa en su contra. Ambos fueron apaleados con bates de béisbol y solo uno de ellos logró sobrevivir para contarlo. Las autoridades aprovecharon esta tragedia para recordarle a la comunidad en Georgia que la prostitución es ilegal, pero que además del riesgo de ir a la cárcel, existe un alto peligro de que los que tratan de conseguir sexo en línea sean atracados como las víctimas que hemos mencionado anteriormente. Y este es exactamente el lugar en donde ocurrió el crimen de Miguel Munoz, de 28 años. La policía todavía está investigando muy a fondo si se trató de una transacción de drogas que salió mal o posiblemente la contratación de mujeres, lo que sería prostitución algo ilegal en Georgia. Pero de todas maneras, la policía aprovechó para mandarle un mensaje a la comunidad para que sea más cuidadoso con las reuniones o las citas que planee con alguien, porque no se sabe quién podría ser la próxima víctima de estos delincuentes. Reportando desde la ciudad de Brujeven en el estado de Georgia, soy Mario Guevara para Mundo y Pánico. Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias. Compartan este video.